Y de nuevo Ya no soy tu juguete Preciosa ¡Salud! 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 Y a tu pancha Te como artista de herida que encontró Llegó el amor me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un huevo ya te vas A bailar se dijo ¡Parradistas! ¡Como! ¡Rein Reyes! ¡Muchas gracias! Música En Colombia ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! Música ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! Música ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! Si el muy amor me apasionaba como un loco Y lo que sigo como el juego ya te vas Y no me cantes Como artista en el juguete de tu juego Si el muy amor me apasionaba como un loco Y lo que sigo como el juego ya te vas